Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Claudia, empezando el lunesito con muchas ganas y con mucho entusiasmo hasta eso. Y con buenos datos, querido Julio, y para iniciar, antes que nada, un saludo a todos y a todas en tu audiencia. 17.9 pesos por dólar, querido Julio. 17.9. Regresa a ese nivel nuestro tipo de cambio. Algunos dirán que es por la debilidad del dólar. Se están esperando datos vinculados con la inflación allá en Estados Unidos. ¿Qué tan bien o qué tan mal va la economía en ese país? ¿Qué va a suceder con las tasas de interés? Y que sin duda, Julio, serán una ruta que podría observar o que seguirá el Banco de México. Hay que recordar que nuestras tasas de interés todavía están en niveles de 11 por ciento. Muy altas, Julio. Todavía no hay negocio pequeño, mediano, que las pueda resistir. Pero aún así, las cifras de la Asociación de Bancos de México, Julio, muestran que el crédito está creciendo a niveles de 6 por ciento. Ahí habría que desglosar qué es lo que viene para sector empresarial, pero parece que la banca quiere dar crédito aún con estas tasas que para ellos siguen siendo un gran negocio, Julio. Pero así, el tipo de cambio hoy, en este lunes, regresando a niveles de 17.9, con una venta alta de dólares de acuerdo con los indicadores, pero que nos permiten seguir analizando qué importante es la correlación entre México y Estados Unidos y que no es precisamente resultado ni de un problema todavía en las finanzas públicas o de un problema en la estructura de nuestros ingresos y egresos, querido Julio. Claudia, ¿y qué sucederá? ¿Por qué? Digo, sí, ahí están los datos económicos, pero en una interpretación política y social, ¿qué sucederá? ¿Quiere decir como que se van asentando las aguas de la política y del gabinete y de la discusión y vamos entrando ya a una especie de normalización de la transición política presidencial? De la mano, Julio, exactamente como lo dices, de la mano de la normalización de los anuncios, de los objetivos que se tienen, por ejemplo, para la reforma judicial. Esta semana se espera pues que se concluya el anuncio del gabinete formal, los anuncios que podrían pasar pues por el tema de seguridad. Creo que se va de alguna manera normalizando qué es lo que sí le afecta y qué es lo que no le afecta al tipo de cambio. Los anuncios en el gabinete frente a los hechos que sí impactan el mercado de cambios que es la economía de Estados Unidos, hay una gran correlación, Julio, entonces se va normalizando de alguna manera. Como lo dijimos aquí en Astillero, los mercados se van normalizando porque van registrando lo que sí y lo que no les afecta. Eso no quiere decir, y no cantemos victoria, que ante un gran anuncio o ante algún asunto que a los mercados les parezca que sale de fuera de la planeación que ellos tienen de lo que puede pasar con la reforma judicial no afecte, Julio, pero se va normalizando sin duda. Y hay algunos datos que también les quiero compartir, Julio, que nos hacen pensar que, bueno, pues también se va reduciendo este miedo, pero insisto, todo es corto plazo. Primer semestre de este año, Julio, estamos superando ya la meta de recaudación en 2.5 billones, lo que representa un incremento de 6% más o en pesos, 251.220 millones de pesos. Hay nada más de impuestos sobre la renta, Julio, un billón de pesos de recaudación. Para aquellos que decían que no estaban las empresas pagando, pues ahí está ISR. Y no podemos olvidar que hay una gran renuncia recaudatoria todavía por el impacto de la inflación, que no es otra cosa, querido Julio, amigos y amigas de este espacio, que lo que el gobierno deja de cobrar, por ejemplo, por los impuestos a las gasolinas. Cada vez que nos anuncian que el IEPS para las gasolinas reduce y que no vamos a pagar las gasolinas más caras, bueno, pues es un impuesto que está dejando de cobrar la Secretaría de Hacienda, pero que sirve para dejar más dinero en los bolsillos y hacer frente a la inflación. Hoy el presidente López Obrador dijo una cifra que hay que registrarla, porque él no dice cifras al aire. Está interesante, Julio. Dijo que por corrupción él calcula que se ha ganado un billón de pesos, un billón de pesos que sirve para los apoyos sociales, para la red de protección social, Julio. Entonces, bueno, los números de la economía son sumamente interesantes porque, miren, si en un semestre cobramos 250 mil millones de pesos más, bueno, pues estamos teniendo un incremento de 6%, 700 mil millones de pesos que se pagan por la red de protección social, Julio. Es bonito saber cómo van los números en la economía. Bueno, Claudia, pues ya iremos viendo todo esto y mañana tenemos programa a las 8 de la noche de economía social. ¿De qué vamos a hablar? ¿Puedes invitar a la audiencia para que escuche y vea el programa, Claudia? Sí, claro que sí, Julio. Nada más me gustaría dejar tres datos en la mente de la audiencia para que luego no nos cuenten, ¿no? Mira, de acuerdo con la organización México Evalúa, para 2024 la deuda pública se estima en 50.2% del PIB. Esto, amigos y amigas, todavía está muy abajo, de lo que tienen otros países con los que México compite en el ámbito internacional, por lo cual, con estos números no esperamos ningún asunto de revisión en la calificación. ¿Quién les cuente que va a haber un shock por calificadoras? No, porque estamos en niveles bajos. La meta del déficit público es de 5.9% del PIB, pero hay la promesa de regresarla a 3.5 del PIB. Y se estima que el costo financiero de la deuda ascienda a 3.7% del PIB. Si logramos que las tasas comiencen a bajar, esto puede ser menor. Así, los grandes números, amigos y amigas. Y Julio, comentarte que mañana tenemos un programa de lujo. Vamos a tener, ya está confirmado, el presidente de la CONSAR, CONSAR, Oscar Rosado, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Vamos a hablar del estrés financiero, de cómo se impactan nuestras vidas, por lo cual hay que poner mucho énfasis, porque nos puede causar incluso temas de hipertensión, nos puede causar muchísimos temas que disloquen nuestra salud. Y después vamos a hablar de tarjetas de crédito, Julio, cómo sí podemos escapar de las altas tasas de interés. Incluso irnos a otro banco. Va a estar con nosotros Fernando León y Yanko Abundis. Vamos a tener un programa muy de finanzas personales, Julio. Pues dos temas muy interesantes, desde luego lo de la CONSAR y efectivamente los riesgos de salud de las personas que están angustiadas por lo que está sucediendo con sus ahorros para el retiro y todo este tema. Y por otra parte, pues esto que planteas, que he leído en tu cuenta de X, de cómo hacerle para brincar de un banco a otro y tener mejores resultados. No he tenido tiempo de verlo a fondo, pero vamos a escuchar mañana a las ocho de la noche lo que digan, porque es muy interesante todo ello, Claudia. Así es que, o estos para mañana. Gracias, Julio. Déjame corregir. A veces cuando uno habla tan rápido se equivoca. Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Julio, gracias y una disculpa. Fe de ratas en tiempo real. Bueno, pero de todos modos, justamente es lo que es la información para la defensa de los intereses financieros de la gente. excelente, excelente. Claudia, pues seguimos adelante y nos vemos mañana a las ocho de la noche y el próximo lunes. Por hoy, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Un abrazo y excelente inicio de semana. Igual, gracias. Hasta luego.